Los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo que va a enfrentar a este hombre, el francés David Isonriete frente al neozelandés David Thua Isonriete con el calzón blanco, David Thua con el calzón negro 28 años tiene el púgil francés Isonriete mientras que David Thua tiene 24 años prácticamente el mismo peso, 223 libras para uno, una más para el otro invicto está David Thua, tiene 25 victorias, no conoce la derrota 21 de las 25 victorias conseguidas antes del límite mientras que David Isonriete tiene 18 victorias, de ellas 16 conseguidas por Cao y tan solo una derrota dice pues, los púgiles poderosos frente a frente y con una trayectoria realmente brillante ambos que bien ha sacado la derecha Isonriete el púgil francés tratando con la izquierda impidiendo así que entre David Thua en la distancia sabe Isonriete que David Thua es un púgil poderosísimo con una poderosa pegada y que si le deja entrar en la corta distancia va a sacar los ganchos tremendos como ese de izquierda que acaba de lanzarle y ahí que tiene que trabajar mucho y de forma continua Isonriete con el jab para mantener en la larga distancia David Thua el límite viene el crochet de derecha de Isonriete camina bien en paralelo David Thua toca también con el jab Thua derecha larga de Isonriete el combate está siendo de momento en los dos minutos que llevamos visto un auténtico desafío táctico la izquierda abajo pues la derecha arriba de Isonriete la respuesta al movimiento del neozelandés nuevamente la derecha recta de Isonriete saca el jab el ancho abajo la izquierda de David Thua buscando la cintura de Isonriete y Isonriete y los golpes arriba solo uno de ellos la mano izquierda con la que cerró la combinación llegó al rostro del pugil francés que bien se quita esa izquierda de Thua y Isonriete cruzando la derecha ese es el peligro de David Thua esos golpes que saca de abajo que prácticamente no se ven había y mucha distancia eso demasiada por eso no llegó con ese golpe pero cuando está en esa media distancia y saca esos ganchos de una zona de donde nadie los ve pero si sorprenden ha terminado ya el primer asalto realmente bueno interesante por lo menos anuncia podemos ver un buen combate entre estos dos boxeadores un combate muy táctico pero a la vez poderoso poderoso son los dos pugiles fíjense otro aviso con la izquierda de David Thua falló como falló luego al final también del asalto ahí está tiene que trabajar mucho con el jab Isonriete para mantener en la larga distancia a este hombre si no quiere verse sorprendido y luego revien todo de suite ok a la izquierda puedes ganar David bájate la cabeza no te dejes no ver con la izquierda muy rápido David pues algo así como la esperanza negra le decían a David Isonriete que era eso es lo que nos ha parecido entender estamos ya en el segundo asalto título internacional de los pesos pesados del consejo mundial de boxeo es decir un título intermedio a medio camino del título del mundo de los pesos pesados que sirve pues como plataforma como trampolín para irse fogueando los boxeadores para mantenerlos muy activos puesto que tienen que ir haciendo ya defensas de un título obligarlos a estar muy activos a ir boxeando de una forma continuada y a su vez para garantizarles de alguna manera que ese título les mantiene entre los diez primeros para ese organismo con la izquierda David Tua también la izquierda Isonriete que bien sacó la cabeza sacó la derecha el francés se quitó Isonriete con su derecha a la izquierda que le mandaba a Tua inmediatamente entró él al ataque están cruzando la derecha Isonriete con relativa frecuencia cruzando la derecha de arriba abajo buscando sorprender al llegar con claridad a la mandíbula de David Tua ya lo ha hecho en varias ocasiones toca con la izquierda y cuando se agacha como ahí David Tua le cruza la derecha descendente otra vez lo ha vuelto a hacer una especie de medio gancho crochet no queda muy claro que clase de golpes saca pero luego que puede ser efectivo si llega con nitidez a la mandíbula de David Tua sacó bien ahora el crochet de derecha David Tua durísimo cuando la izquierda intenta meter los uppercuts pero cerró bien la guardia David Isonriete con la izquierda le cruzará a la derecha excelente la pelea que están haciendo los dos boxeadores toca nuevamente con la derecha Isonriete es un continuo cambio de golpes de los dos boxeadores la derecha de David Tua a la cintura del pugil francés saca el jab para mantener a Tua en la larga distancia pronto que se acerca para meter los ganchos David Tua también aprovecha para conectar sus golpes falló el uppercut de izquierda el gancho de izquierda y el crochet de derecha de Tua toca con el un duelo de inteligencias hasta el momento realmente bonito el que están manteniendo este hombre David Isonriete y el neozelandés David Tua que sea muy rápido le piden al francés que sea muy rápido sobre todo sacando la derecha es exacto lo que le están diciendo es exacto lo que ha hecho en los dos primeros saltos sacar el jab continuamente mantenerle la larga distancia y después cruzarle la derecha sobre la esquiva de cintura instrucciones para el francés a toda velocidad pues estamos en el tercer asalto con la cabeza de los dos boxeadores ahí no debe quedarse el francés ese es el error ese es el combate que le interesa David Tua y donde David Tua es realmente mortífero con los ganchos se acaba de olvidar lo que le han dicho exactamente hace unos segundos David Isonriete de que saque el jab para eso hay que estar de la larga distancia hay que estar un pasito más atrás viene metido el gancho de izquierda intenta meter ahí los uppercats David Tua ahora si se separa da el paso atrás David Isonriete pero deja que se eche encima nuevamente Tua siente las cuerdas a su espalda y no saca el jab pronto parece que se le ha olvidado al francés lo que le han dicho en su esquina o se le ha acabado ya el folle pero la verdad es que eso sería terrible para él que se le hubiese acabado ya el folle que no tuviese ya folle para seguir trabajando como ha hecho en los dos primeros saltos con el jab de izquierda con ese jab sacando la izquierda y manteniendo a Tua en la larga distancia buena la combinación de ganchos de David Tua en esos cambios de golpes en la corta distancia puede llevar la mejor parte Tua es donde mejor se maneja ha sacado bien el cancho de izquierda David Isonriete toca el francés con el jab le cruza a la derecha retrocede contra las cuerdas le va buscando ya los ganchos tocó con la izquierda abajo David Tua en el momento en el que ceda y deje de sacar la izquierda el jab David Isonriete va a aumentar la presión de David Tua muchísimos enteros y por tanto el peligro va a llegar con más golpes como está llegando en este tercer asalto David Tua está conectando sus mejores golpes en el tercer asalto el pujil neozelandés porque el francés está cediendo a la presión está dejando de sacar el jab está dejando de trabajar no está sacando la mano con la misma rapidez que le hicieron en los dos primeros asaltos sigue presionando poco a poco Tua que viene metido esa derecha arriba buscando la mandíbula de David Isonriete le cruza a la derecha sobre la esquiva de cintura metió el uppercut David Tua llega bien el jab de David Isonriete ahí está buena la combinación el uno, dos de Isonriete llegó el jab cruza bien la derecha otra vez llega la derecha al rostro de David Tua le piden la derecha que saque la derecha David Isonriete como la que acaba de sacar tras mandarle David Tua a los dos ganchos al cuerpo manda los dos ganchos arriba saca bien el jab ahora el francés con la izquierda Isonriete se acercó pero llegó el gancho de izquierda arriba fue un poquito quizás el gancho de izquierda con el que llegó a la cintura o debajo de la cinturilla pero el tercer asalto ha sido realmente bueno igual que los dos primeros pero quizás ya más claro de pugil neozelandés sufrir bien sufrir bien si tu boxe como esa David tu va ganar tu as visto David a volto te touché tu as ven las manos elevées tu riscó bien 2 o 3 hooks you're making this guy get up first understand you're making him brave out there what are you waiting why are you waiting you feel alright you sure now I want you to punch fast here you punch fast for me alright you throw 3-4 punches at this guy you throw the right hand come back with that double hook alright and look you're standing up too straight you're getting hit with the right hand now drop down and roll under with the damn right hand ok roll under the right hand and come back with the hook 2-3 golpes le piden debe tirar combinaciones David tuva porque esas combinaciones son las que le dan realmente peligrosidad a su boxeo esas combinaciones sacando a la izquierda por delante el ancho de izquierda si llega hace mucho daño a partir de ahí se convierte David tuva en auténtico demoledor estamos ya en el cuarto asalto le cruza a la derecha y son rites saca bien el llab toca con la izquierda también David tuva intentando taparle la salida en ese rincón neutral al francés no es fácil ha tocado bien con el llab le cruza a la derecha David y son rites ahí el gancho de izquierda David tuva ahora ya sí se ha echado encima en esa corta distancia ahí es donde conecta las combinaciones David tuva izquierda arriba el crochet buscando la mandíbula del francés cruza a la derecha el pugil francés a David tuva que toca bien ahora con la izquierda ya va buscando el refugio de las cuerdas lástima le va a fallar probablemente el fuelle al pugil francés es la sensación que da o es una trampa para que se le eche encima a David tuva pero la verdad es que esa trampa yo creo que puede resultar más peligrosa para el francés que para David tuva al francés le interesa como le piden en su esquina en la larga distancia sacar el llab doblar por la derecha no lo que está haciendo taparse y esperar en las cuerdas a David tuva ha entrado un uppercut durísimo de David tuva ha llegado al mentón del francés ese es el peligro que tiene el francés si se queda ahí en las cuerdas esperando a David tuva le va a taparse otra vez el uppercut de izquierda tremendo el impacto buscó el coche de derecha David tuva en el momento aguanta bien el francés pero ya son dos avisos dos manos durísimas las que ha conectado David tuva en este cuarto asalto en el mentón de David y Sonrite vaya crochet de derecha y Sonrite por la esquiva de David tuva bascula bien en la cintura gira la cabeza para rodar los golpes está encrechendo David tuva está yendo hacia arriba en la medida en la que van pasando los asaltos mientras que David y Sonrite ha tenido un mal tercer asalto el cuarto no ha sido bueno aunque ha conectado dos manos muy buenas ese uno dos ha sido realmente bueno pero ha estado flojo en este cuarto asalto el francés sobre todo porque se ha quedado ahí porque le ha esperado a David tuva le ha dejado meterse en la corta distancia ha terminado la campana muy bueno el cuarto asalto muy bueno aunque no de total satisfacción para este pújil para el francés muy bien en la percada izquierda intenta ahora también el de derecha pero ya cruza la mano y otra vez tremendo durísimo en la percada vuelve a meter en la percada derecha pero ahí ya cruza su mano el francés para frenar si ese percada bueno y va esto marcha o algo así más o menos es lo que quieren decirle esto va bien pero dar ánimos al francés estamos ya en el quinto asalto el combate está pactado 12 tiene en juego el título internacional de los pesos pesados del consejo mundial de boxeo título que tiene en su poder el neozelandés David tuva con el calzón negro y que defiende entre el francés el francés David y son rite con el calzón blanco saca el jab ese jab le hace mucho daño David y son rite a David tuva y sobre todo evita que se lo hagan a él hace un doble trabajo importantísimo ese jab pero da la sensación de olvidarse pronto de esa misión de sacar el jab simplemente es que se le acaba enseguida el fuelle al francés que sería realmente peor toca con la izquierda David y son rite saca el gancho de izquierda David tuva y lo mismo hace y son rite toca bien con la izquierda tuva en el rostro del francés que va retrocediendo poco a poco le tapa la salida tuva al francés ahí tuvo el refilonazo el coche de derecha de David tuva el grudo de refilón a la mandíbula del francés se tiene contra las cuerdas ahí busca ya un hueco y un fallo David tuva para poder iniciar su ataque unos ataques demoledores que ya inició en el cuarto asalto y que poco a poco van a ir como decimos sin crechendo hasta alcanzar su máxima potencia desde luego ahí en esa corta distancia donde mejor se maneja el francés perdón el neozelandés y el francés sabrá lo que hace si se queda en esa corta distancia porque pensará que también ahí él se maneja bien y de momento está saliendo bien está sacando buenos ganchos tirando buenas manos está tapado contra ese rincón neutral David y Sonrité se sale de ahí David Tua le está diciendo al rincón del francés que se vayan abajo de la escalera y sobre todo que cae están chillándole mucho pero vamos le decía que efectivamente se baje de la escalerilla que bien ha llegado ahora esa derecha de David Tua a la mandíbula del francés tremenda lo han notado David y Sonrité saca Japs y sale de la esquina busca el centro del rinc falla esas dos manos y bueno la esquiva de cintura de Tua que le manda el gancho de izquierda a la cintura vuelve a mandarle los ganchos abajo está viniéndose ya arriba poco a poco David Tua rompiendo al francés poco a poco se van notando las diferencias mientras que los dos primeros asaltos estuvieron muy igualados incluso pudieron ser del francés a partir ya del tercero el cuarto y este quinto poco a poco ya la presión la ha ido poniendo el pugil neozelandés ha ido conectando los mejores golpes y poniendo en algunos apurillos a David y Sonrité llegó buena la mano poderosa esa mano de David Tua pues entramos en el sexto asalto comienza David y Sonrité sacando el jab vamos a ver lo que le dura el tiempo que sigue sacando el jab pues poco tiempo ha estado enseguida retrocedido ya tiene las cuerdas a su espalda y otra vez David Tua a buscar los huecos para entrar con el jab David y Sonrité pero buscando siempre doblar con la derecha ahí está la derecha cruzada pero es buena la esquiva hasta el momento al menos de David Tua con la columna izquierda David y Sonrité no se desespera David Tua lo va persiguiendo va buscando los huecos hasta que le tapa la salida y ahí inicia su ataque el pugil neozelandés dando muy bien los golpes David Tua ese jab vas colando la cabeza de un lado y otro para evitar así el jab de David y Sonrité entra con la derecha falló David Tua se ha hecho encima del pugil francés toca con el jab y pasa atrás va a secar la izquierda y quizá le falta un poquito de codicia para cruzar la derecha que bien ha llegado ahora esa derecha recta de Y Sonrité llegó perfecta a la mandíbula de David Tua bueno los tres ganchos ahora de Tua intenta taparle la salida le cambia el sentido del giro y Sonrité para no verse cerrado haciendo un trabajo continuo constante David Tua poderoso y eso siempre va dando sus efectos muy buenas las manos que ha metido ahí ahora el francés sobre todo la derecha con la que llegó la mandíbula de Tua vuelve a cruzarle la derecha y Sonrité a la mandíbula de David Tua debería prodigar más esa derecha hace daño los ganchos de Tua buscando la cintura del francés toca con la derecha recta nuevamente y Sonrité se sale de las cuerdas con la izquierda ahora sí parece que el francés en este asalto ha estado más trabajador y ha puesto más problemas a David Tua le ha impedido que se meta en la corta distancia le ha conectado manos buenas ahí está presionando David Tua sabe que este asalto se le va intenta en los últimos segundos meterse en la distancia y conectar sus manos con la derecha David Tua del árbitro el señor Dick Flaherty un poco bien con la izquierda y Sonrité David Tua tratando de taparle la salida de llevarle contra las cuerdas y gobierna ahora nuevamente la derecha el gancho de izquierda de Tua este asalto sin duda ha sido más trabajado ha sido favorable al francés eres tú el campeón lo dice en el momento la verdad es que tiene altos y bajos del francés cuando él lo cree y cuando trabaja ponen apuros al neozelandés a David Tua pero cuando le falta el fuelle se dedica a retroceder y a refugiarse las cuerdas a taparse pues evidentemente esos asaltos se los apunta David Tua ahí le cruzó bien la derecha y Sonrité David Tua fuera de la distancia del golpe de Tua pues entramos en el séptimo asalto en el sonado de la campana el centro del ring se fue inmediatamente David Tua para intentar presionar como está ahora y llevar contra las cuerdas al francés cosa que no le resulta fácil si este saca el jab dobla con la derecha 1-2 del francés para frenar y mantener ahí en la larga distancia donde no llega David Tua con sus puños la cita pues lógicamente va a alucinar el cuerpo rodar los golpes David Tua a partir de ahí con rapidez y un poquito de coraje meterse en la distancia dar el pasito adelante meterse para poder conectar manos como esas y a partir de ahí buscar las combinaciones esta vez se marchó el francés saca a la izquierda el sonroité que bien ha llegado sacó la izquierda sin demasiada convicción y sonroité sin demasiada potencia y con rapidez y decisión David Tua sacó ese cancho de izquierda durísimo a la mandíbula del francés que creo que ha notado el golpe deberá pensárselo mucho el francés sacar fuerzas de fraqueza va estando mucho más cansado David y sonroité que David Tua deberá levantar esa mano derecha por donde se le van a colar muchos ganchos de izquierda de David Tua pegar la derecha al mentón el pufe del francés para protegerse así de la poderosa y peligrosa izquierda de David Tua contra la derecha peligrosísima aunque la falló bascula el cuerpo bien hacia atrás el francés que está pasando por problemas contra las cuerdas este séptimo salto sin duda está tirando auténticos misiles David Tua y contra las cuerdas va pulsándole la derecha también el francés pero va encajando muchos golpes en esa corta distancia donde la velocidad y la precisión sacando los ganchos es importantísima y se maneja mucho mejor el neozelandés que está tirándole cañonazos al francés y cuando llega alguno lo siente David y sonroité con esa derecha que le ha llegado aunque fue un refironazo rozó la cabeza de y sonroité últimos segundos del séptimo asalto ahí interviene el señor Flaherty que bien ha metido esa mano bueno la campana dice que no efectivamente puedo ahí tropezarse también y irse hacia atrás más que por el golpe pero la campana vino en ayuda del francés esta vez porque luego se la iba a echar encima de David Tua vamos a ver esa mano repetida llega bien en el gancho de izquierda le pilla quizá un poquito mal posicionado de piernas al francés y por eso este se va hacia atrás pero el golpe existe también con la izquierda David Tua en el rostro francés que ya se marchaba como buenamente podía pues vamos a ver porque el octavo asalto puede ser el asalto donde desencadene la batalla final David Tua vamos a verlo título internacional de los pesos pesados del consejo mundial de boxeo pactado por tanto a 12 asaltos el combate el campeón es David Tua que se mueve Pugil que defiende su cinturón cruza a la derecha el francés David y Sonrité Ricardo lleva a la derecha algo más levantada ha tenido bastante con los dos avisos que le mandó David Tua pero luego con la va bajando tarda en levantarla recogerla y por ahí desde luego los ganchos de izquierda de David Tua son demoledores llegan puede hacerle muchísimo daño tapa bien la salida David Tua de Sonrité para que no se salga de las cuerdas viene el 1-2 del francés con la izquierda el gancho derecha abajo de Sonrité saca el diablo el francés sucede trata de caminarle en paralelo de taparle David Tua le cruza bien la derecha nuevamente Sonrité tiene que levantar las manos eso de tener las manos hay caídas buscando la salida le puede costar caro si David Tua llega con una mano con esa derecha con la que acaba de llegar al pómulo vuelve a meter dos manos la derecha poderosa de David Tua llega al rostro el francés viene a la esquiva de David Tua la izquierda arriba otra vez vuelve a llegar con esa mano tremenda la mano de David Tua esa izquierda puede poner en el piso al francés en cualquier momento sobre todo si este tiene un exceso de confianza un exceso de confianza o falta ya de fuerzas para tener la guardia alta para protegerse para seguir moviéndose y sacando las manos entró el gancho mete típicos golpes de moledores David Tua buscando literalmente tumbar al púgil francés con uno de esos ganchos de izquierda que le manda a la mandíbula la izquierda David y sonrita pero es muy bueno esquivando tiene una buena cintura balancea bien la cabeza de David Tua deja rodar muy bien los golpes es un púgil que trabaja muy bien la esquiva por lo que es la parte defensiva es muy astuto y muy técnico evitando todos los golpes que le mandan los rivales se los espera Ludo va diciéndole que no espere que mande dos tres golpes una isla derecha de David Tua que no llegó con toda su potencia porque estaba casi casi fuera de la distancia pero en esas manos con un simple refil la nace y hace daño le piden que este sea su asalto que vaya él ahora que sea él quien gane el asalto es lo que le piden al francés estamos en el noveno asalto la derecha arriba David Tua aunque se le quitó bien el francés cabeza con cabeza buscando esos ganchos la cintura los dos púgiles con las dos manos buscando David Tua el rostro de David Tua se fue el jab pero se le echó encima con rapidez tirando las combinaciones David Tua iniciando por el gancho de izquierda sus combinaciones con la derecha aunque sin ninguna potencia sonrita sonrita intentando frenar pero esa idea tiene que ser latigazos para frenar a David Tua simplemente sacándolo así casi como matando moscas difícilmente va a frenar a David Tua en esa corta distancia se maneja bien David Tua no corre mucho peligro y él puede sacar golpes muy rápido sacando golpes de esos que no se ven venir y que sorprenden y que pueden poner en la lona cualquier púgil que no se han visto llegar se le echa encima Tua del francés que ya poco a poco se ha quedado sin huella para seguir caminando hacia atrás ya le resulta mucho más cómodo y menos fatigoso quedarse apoyado en las cuerdas esperar a David Tua que hacer eso sacar el jab seguir trabajando cruzando la derecha eso ya cansa bastante más que simplemente taparse y dejar que lleguen los golpes de David Tua a sus brazos se estrella de sus brazos y buscar la oportunidad de meter una mano intentó cruzar la derecha inmediatamente trata de taparse para evitar los ganchos de David Tua con el izquierda y su grite ahora se sacó bien ese gancho de izquierda del púgil francés también entró con la izquierda David Tua bueno los dos ganchos ahora del francés que bien metió el gancho de izquierda David Tua al mentón del francés que también sacó ahí tres golpes buenos llegando a la mandíbula de David Tua responde con los ganchos tirando golpes ahora los dos púgiles ese intercambio poderosísima la izquierda de David Tua con la que ha terminado el noveno asalto llegó con esa mano a la mandíbula del francés me dicen que va ganando a la vez y son ruité pero la verdad es que eso es lo que dicen siempre en todos los rincones para dar ánimos para dar confianza no creemos en absoluto que vaya ganando el francés en las cartulinas aunque tampoco su desventaja será demasiado grande pensamos que todavía quedan tres asaltos queda mucho por decir décimo asalto cuando se pactaba doce tiene en juego ese título que ven sobreimpreso en la pantalla el título internacional de los pesos pesados del consejo mundial de boxeo persiguiendo ahora David Tua a David y son ruité saca bien los ganchos y son ruité ahí ya juntan la cabeza los dos boxeadores simplemente se dan ellos una tregua hasta que alguno de los dos decide dar un pasito atrás y empezar a sacar ganchos toca bien con la izquierda ahora y son ruité bueno la combinación trata de taparse el francés pero han llegado manos claras sobre todo esa última izquierda de David Tua ha llegado clara al mentón de David y son ruité porque el francés muy buena la combinación las tres manos ahora el francés que han llegado al rostro de David Tua que sigue yéndose hacia adelante sigue intentando presionar al francés saca manos ahora sí el francés parece haber encontrado un respiro en el noveno asalto haber encontrado un pequeño segundo aire tampoco es que esté tirando una cantidad grande de manos pero se parece trabajando un poco más en este décimo asalto que lo hiciera en el noveno con el gancho de izquierda y son ruité con la mandíbula de David Tua que no tenía mucha potencia ese ganchito lanzó bien la derecha ahora el francés se tapa para evitar el contraataque de David Tua aunque ya también la fatiga va haciendo presa de David Tua pero se le sigue viendo mucho más entero todavía con una reserva mayor al neozelandés que al francés que bien ha llegado amagó con la derecha metió la izquierda sin mucha ortodoxia pero llegó durísima y muy clara esa mano al mentón de David y son ruité llegado fíjense la potencia con la que todavía tira esos golpes David Tua aunque se estrelló en el brazo de David y son ruité y le hizo perder momentáneamente el equilibrio para el francés tambalearse un poco sigue buscando siempre las combinaciones David Tua sonó la campana ha terminado el décimo asalto la verdad es que el combate está respondiendo a lo que en principio ya parecía que iba a ser interesante prácticamente el combate las dos esquinas se les esperan dando instrucciones pidiendo ya el último empuje a los dos boxeadores aunque la pelea está muy igualada ahora los puntos le piden ya un último esfuerzo tanto en la esquina del francés como en la esquina del neozelandés son durísimos esos ganchos esas combinaciones de ganchos de David Tua viendo el agua que cae en las esquinas estamos en el undécimo y penúltimo asalto del combate pues una parte de la pelea se puede decidir ya en los dos asaltos que quedan con estos seis minutos que le quedan al combate la combinación de ganchos de Tua el cuerpo a la cintura de Ison Rité que bien ha llegado a la izquierda de Tua también se tragó la mano que le mandó el francés le cruza a la derecha Ison Rité al rostro de David Tua entra con potencia que va a tratar de sacar ahora ya todo lo que tiene de tirar combinaciones de poner un ritmo una presión alta al púgil francés es que este le deja y lógicamente se agarra para evitar eso precisamente para tratar de enfriar la pelea como que bien con el jab Ison Rité con la izquierda en gancho intenta cruzarle la derecha no tiene recorrido prácticamente porque no es capaz de mantener la larga distancia Ison Rité por tanto esa derecha descendente que le cruza pues no tiene demasiada potencia y tampoco precisión a la izquierda David Tua sigue tirando a la izquierda intenta el francés sacar manos en la larga distancia y cuando ya no puede se le echa encima David Tua trata de frenarle de agarrarle para que intervenga Dick Flaherty y volver a empezar desde la larga distancia pero le falta ya fuelle al pugil francés también está lógicamente muy fatigado David Tua aunque tiene mucho más gasolina todavía en el depósito ahí le tienen tirando combinaciones duras dos, tres golpes aunque luego ya se echa encima del francés un break todo por el árbitro 30 segundos le quedan a este penúltimo asalto y David Tua que tiene golpes en su esquina ahora sí metió dos manos esa derecha sobre todo ese crochet llegó durísimo al rostro del francés saca el gancho de izquierda David Tua los manos son importantes toca con en la derecha el francés ha terminado el penúltimo asalto sufre bien sufre bien sufre bien asito 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 sufre bien en el dernier ronde el dernier a ver David instrucciones en las esquinas ahí tienen Fregasek es posible ese crochet de David Tua a la mandíbula del francés a la derecha tres minutos gané tú me has compris ahora tú le púses y tú le metes de cú tú has compris ¿qué es eso? ¿on y va? ¿eh? es el último este es el combate no este es el combate tú mueras leves bien las manos y tú vas a la guerra ¡on y va! teniendo enfadado sí que está solo por no escuchar en la esquina que ha de ganar no eso merece la pena ganar el combate en fin es lo lógico poner todo el ánimo toda la energía en la esquina para enrabietar si es posible no el boxeador y que ya tire todo en casos como este que el combate va muy igualado y que ya quedan nada más que tres minutos de combate todo prácticamente por decir están yo creo muy igualadas las cartulinas de los jueces a estas alturas la pelea ha sido buena y el francés tiene que tirarlo todo al fin y al cabo David Tua pues es el hombre que boxea en casa aunque es neozelandés vive toda su carrera está haciendo en Estados Unidos es el púgil que está en casa literalmente el francés es el que boxea fuera el que tiene que arriesgar más si le están gritando desde su rincón al púgil francés con la izquierda con la izquierda intenta sacar el jab se tragó la izquierda durísima de David Tua resumente está KO está KO está literalmente KO está contando el árbitro pero la verdad es que no tiene mucho sentido ahí contarle porque está KO que es lo mejor que ha podido hacer parar ahí por mucho que le duela al francés el combate qué combinación qué manera de ganar el combate se lamenta el francés la verdad es que iba bastante igualada la pelea pero ha sido demoledor este hombre David Tua en el 12º asalto por si acaso no han querido dejar dudas lógica la alegría en el rincón de David Tua ahí vamos a ver claramente cómo llega el apercado derecha intenta meter la izquierda todavía ese es el golpe esa izquierda los ganchos de izquierda de este hombre son durísimos demoledores esa es la izquierda que ha puesto literalmente KO a David Dissonritte la victoria por tanto por KO en el décimo y último asalto David Tua que retiene así su título internacional del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados Tua Gentlemen ¡Gentlemen!